BISCOCHUELO 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 Hola, ¿cómo están? Miren lo que vamos a hacer hoy un bizcochuelo fácil rápido, sencillo muy pocos ingredientes y sobre todo casero con mucho sabor a naranja así que sin mucho más y mientras pruebo el bocchuelo vamos con la receta BISCOCHUELO En primer lugar batimos los 3 huevos y agregamos la taza de azúcar Luego que revolvimos bien vamos a agregar el aceite y seguimos revolviendo Ahora vamos a rayar una de las dos naranjas y la vamos a exprimir apartando así el jugo para luego agregarlo a nuestro contenido agregamos agregamos la ralladura de naranja luego vamos a agregar una de las dos tazas de harina e incorporamos el jugo de naranja revolvemos bien luego exprimimos la otra naranja y agregamos junto con la taza de harina a nuestro contenido almantecamos y enharinamos el molde para luego llevar nuestro contenido al horno Música cumplido el tiempo sacamos el bizcochuelo del horno y con un cuchillo comprobamos si el mismo esta cocido Y para terminar podemos decorar el bizcochuelo con azúcar impalpable. ¡Gracias por ver el video!